Lorena Herrera no quiere trabajar con Inel Conde, ella se rehúsa a compartir un escenario con ella y le voy a platicar porque ya ven que a Lucía Méndez le dieron gas con el programa Noche de Estrellas y le preguntaron a Lorena Herrera si a ella le gustaría ser parte de la emisión y ella dijo que encantada, que está abierta a todas las opciones. Entonces le dijeron, ¿y qué te parecería compartir este programa con Inel Conde? Y contestó lo siguiente, no, definitivamente no, mi salud emocional es primero y es una de las pocas personas con las que no compartiría el escenario. Así tajante y sin más palabras lo dijo la señora Lorena Herrera y así hay que recordar que en el 2009 comenzaron esos chismes de esta rivalidad entre ellas porque el espectáculo que traían ambas era muy parecido en cuanto a vestuarios, escenografía y también lo que son los bailes, entonces ahí empezaron los dimes y grietas con ellas pero bueno, hay que reconocerlo, Inel Conde de cuatro mundos mamacita, dos y dos son cuatro pero a ver, el muro de blanco de orejas. ¿Por qué? Porque digo, o sea, ¿Ninel Conde qué trayectoria tiene? ¿Nomás tiene fosfama? Hostia, te la vas tirando a Inel Conde. Y tiene sus rubis y tiene sus cachetotes. Y Lorena Herrera. Pero Lorena Herrera también, o sea, ¿cuál? Ha salido en películas acá me dicen, de mesera, encuerada o bailando. Y de novela siempre fue la amante. El burro blanco de orejas diciendo, no, yo no quiero trabajar porque pues no, mi capacidad de salud mental, la capacidad de las dos, salud mental de las dos está pero pal caño. A mí me cae muy bien Lorena Herrera, ¿eh? Bueno, vamos a un corte comercial pero volvemos con más chingas. ¡Tenemos invitados a nuestro estilo! ¡Venga!